Música Norma es con efecto, exploto me concentro Entro directo y te atravieso como con el penerezo Fuiste parte del hip hop y yo perdí el afecto Alto cualificado siempre como un arquitecto Astro vuela por el universo No pienso lo que di, digo lo que pienso Sé que pasa el tiempo, medito, me ausento De incienso con el humo intenso, intento no estar tenso Pero lo estoy, me puedes llamar mi boy, invitarme un joy Lo que tú nunca podrás es compararme toy Único al 10% te doy, pinfloy, salgo caro como visero hoy En mi barrio paso y no me veis, quebranto la ley Borracho de flow, vómito en your face, me espumo tu hate Todos los falqueros quiero que reventéis Me las chupas in the place, si le perreo a tu colega eres un gay Golpes con efecto, exploto me concentro Entro directo y te atravieso con el penerezo Estad atento pues reviento el pavimento, así me siento, me reinvento a cada momento A veces violento, otras contento, cuando se difunden pensamientos, ideas, proyectos Cocinando para casa, haciendo lo nuestro Pasamos de ti monstruos, no nos las damos de maestro Ignoro malos pensamientos, llevo rap hasta los restos Entro por tu subconsciente, tu oído secuestro Siempre pareciendo un loco, aun estando cuerdo Me pongo los cascos, rap en mi cuaderno Despierto en una jungla pues en bestia me convierto Si vienes a joderme tu final va a ser incierto Aciertos invierto mi tiempo siempre en darte esto Miles de golpes con efecto Agarro el petardo y encima lo prendo Yo nunca me vendo, yo nunca te vendo Hoy terminarás entre el izquierdo y el derecho Me referí a mis pulmones, supero depresiones Mientras saco pecho, escribo renglones y a veces tacho Hoy se hace falta trasnocho, quiero sacar provecho Dame lesiones mientras me escucho Quemar el último cartucho, por eso lucho Yeah, 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 desastro 2-0-2, guto via cru Yeah, 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 yeah En mi barrio En mi barrio En mi barrio Quebranto la ley En mi barrio, en mi barrio No me ve in el fe